en la casa, y ahora tengo más vecinos en línea. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien. ¿En qué zona vivís? En la calle Antártida, Argentina. Uy, el eterno reclamo del Sanjón del Antártida. El eterno reclamo del Sanjón al municipio de Varadero, que la verdad, que se prometió solucionar hace dos años ya, cuando asumieron la intendencia, pero hasta ahora no hay solución. Hay puentes precarios, que corren riesgo, es el único acceso que tienen las viviendas, no hay otra forma de acceder porque es un Sanjón importante, imagínate que es un desagüe fluvial. Claro. Contame cómo está ahí, porque yo acabo de ver unas imágenes recién, es terrible la cantidad de agua. Sí, sí, ahora el agua está fluyendo, está lleno de agua el Sanjón, pero fluye hacia la zona del Bajo, pero ayer estaba al borde ya de la calle. Hace dos años atrás, sin ir más lejos, la calle se tapó por completo, por completo se tapó. El municipio envió máquinas en aquel momento para levantar los puentes, para que el agua fluya, porque a eso sumarle que fluye con basura. La basura en aquel entonces se había acumulado en los puentes y qué mejor idea habían tenido en aquel momento querer levantar los puentes para que fluya el agua, sin tener en cuenta que era el único exceso para las viviendas. En aquel entonces lo operamos los vecinos, porque nos pusimos todos de acuerdo y detuvimos el trabajo de las máquinas, porque de no ser así, y levantaban todo. Y ahora, ayer se llenó, ahora bajó apenas un poco, pero si sigue lloviendo se puede llegar a repetir lo mismo que se repitió hace unos años atrás. Pensemos que ahí es el desagüe de toda la ciudad va a parar ahí, ¿no? Es el desagüe que viene de la zona de la estación, exactamente. El gran caudal de agua que eso permanentemente va teniendo. Ahora, también hay otra complicación ahí de la cantidad de basura que tiran ahí cerca. Sí, es algo que no se puede detener. Y esa basura cae en el Sanjón, corre con el agua, animales muertos, lo que te puedas imaginar, o sea, la desalubridad total en lo que es este problema que tenemos adelante de todo el barrio. Pusieron iluminaria nueva, luces LED, pero digamos, yo diría que lo que hay que solucionar es esto, y de manera urgente. Y yo te voy a decir algo que puede sonar bizarro. Si un chico se ahoga, porque acá un chico, si se cae se ahoga, si un chico se ahoga, yo te puedo asegurar que al otro día esto se soluciona. Pero ¿por qué tenemos que esperar que pase algo así? Que llegue la tragedia sea el motivo para que se solucione algo. Pero da que si vos te pones a pensar, y es así, en el país que vivimos hoy en día es así, hay que esperar que pase algo grave para tomar conciencia. Esto que tenemos adelante es gravísimo. Aparte, mosquitos, animales muertos, víboras, arañas importantes que vienen desde acá, es terrible. No te pregunté tu nombre. Claudio. Claudio. Claudio, te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, espero que esto se haga público, que el municipio tome conciencia de lo importante que es solucionar esto de una vez y definitivamente, porque no son las mejores condiciones para vivir y acceder con un puente a nuestras viviendas. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Rosa está en línea. Rosa es la mamá de Marisol Pérez, que también le ha pasado en su casa. Hola, Rosa. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Sí, podemos decir que sí, estamos con salud y con vida, que es lo principal. A ver, contame qué te pasó ahí. Mirá, ya hace más o menos tres años que vengo sufriendo inundaciones en mi casa, debido a que las zanjas están tapadísimas. Bueno, yo creo que ya batí récord pidiendo en la municipalidad que la vengan a arreglar, y no tengo ninguna solución de nada. Así que si por ahí, como es la chica esta, la intendenta, que no tengo nada en contra de ella, porque la conozco de muy chica y ella sabe que cuando yo digo algo, digo la verdad, que a ver si me escucha, por lo menos que ella ponga algo en esto, y te mande a limpiar la zanja. Pero, Rosa, es que no se trata de que vos tengas que tener algo contra alguien, ni mucho menos. No, no, pero lo digo porque, viste, como... La municipalidad que cumpla con la gente, que si le hacen un reclamo, que vayan y les tapen la zanja, no que esperen que la gente saque el cuello tapados por agua para ir a solucionar algo. No sé, ayer mi nieta y el novio creo que estuvieron en el video de acá. Esto no es la primera vez. En realidad no sabía nada y sé que también estuvo muy presente la gente. Vos sabés que Danilo, como a mí, me aprecia la gente. ¿Y te llegó el agua a tu casa? ¿Entró? Sí, a mí, porque yo, lamentablemente, mi casa quedó más baja que las otras. Cuando yo vine a vivir acá hace 35 años no había nada. Éramos dos o tres casitas, nada más, no había luz, no había agua, no había nada. Ahora, bueno, se pobló y el tema es que no vienen a limpiar la zanja. Viste que cuando más gente vive todos tiramos a la zanja porque no tenemos la dicha de tener cloaca. Siento que la cloaca está una cuadra y media de acá, más o menos. Bueno, ponele dos cuadras, que sería bueno tener una cloaca, viste. Claro. No la tenemos, no tenemos esos beneficios nosotros. Repetime, ¿cuál es tu calle ahí, Rosa? Roldán, 9.55. 9.55, Roldán. Ajá. Yo estuve hablando con este chico de Micenti, cuando fui a hacer los reclamos que ellos asumieron, estuvo escuchándome, lo que yo le decía, no me acuerdo el nombre del chico ese que está encargado de eso va, digamos, el que manda toda la batuta, ¿no? Sí, Sebastián Micenti. Yo no conozco a ellos, no de acá, de la política, sino de otras cosas, bueno. Y él me prestó atención y, bueno, quedó que iba a mandar. A lo mejor él no sepa nada que no vinieron, porque también está eso, viste, qué sé yo. Y yo lo que más quiero es que vengan a limpiar toda la zanja, no solo la mía, sino la demás, porque, viste, como soy yo. Yo no solo pido por los míos, sino por los demás, porque, viste, hay criaturas acá también en este barrio. Hay que pensar en el prójimo, viste, yo soy así, los demás no sé. Pero, y han puesto piedras, que cuando, viste, que estuvo dos meses más o menos sin llover, las piedras, si vos salías en moto, te volaban por la cabeza, unos cachos de piedra impresionantes. Bueno, ahora que llovió se asentó la piedra, pero ese también es otro problema que han ido la gente a llevar allá. Yo ese problema no lo tengo porque yo, viste, qué camino, parezco el corre camino caminando toda la vida, es un chiste esto. Pero, bueno, ¿qué va a ser? Poner un poco de humor a esto, si no... Bueno, repetime bien la dirección, por favor, por este reclamo. ¿Roldán? 9.55. Bueno, sabés que yo soy Pérez, pero hay otro P acá en el barrio ahora. Sí, sí, Roldán 9.55, que es tu podcast. ¿Sabés lo que yo quiero, Danilo, a la gente que me está escuchando, que está en este tema? Que yo quiero que la profundicen a la zanja. A la zanja, claro. Porque está muy playita y la calle quedó alta. Claro. Está más alta la calle, entonces, ¿qué pasa? Se viene todo el agua de la calle también. Claro. Ese es el tema, ¿viste? Sí, sí, sí. Rosa, te mando un beso. No, gracias a vos, Danilo. Y le mando, bueno, un beso enorme a toda la gente que ayer me apoyó. Y sé que siempre están conmigo. Así que le mando un beso enorme a toda esa gente maravillosa que siempre está conmigo. Y para vos, un beso grande, un abrazo. Muchas gracias. Te quiero, Danilo. Chao, mi amor. Gracias. Claudia está en línea otra vecina. Hola, Claudia. Hola, buenos días. A ver, ¿en qué zona vivís vos? Yo vivo acá, Atra de Granix. Ajá. Es la cuadra que entra, es el viejo camino a San Pedro. Ajá. Bueno, toda esa cuadra, solamente cuando vos entras de la mano derecha, tiene piedritas. Sí. Pero bueno, hace muchos años que se pusieron, que la pusieron entre todos los vecinos, pero hoy está llena de pozos. Ajá. Del lado izquierdo habían pasado la máquina y bueno, o sea, fueron sacando mucha tosca. Y la otra vez, con el incendio que hubo, no sé si te acordás de ahí, de la esquina. Sí. ¿Te acordás que se incendió esa esquina? Bueno, podaron todos los árboles. Después vino una máquina y como que agrandó el zanjón, digamos, porque no es una zanja, es un zanjón ya. Y la calle, le sacaron más tierra a la calle que a la zanja. Ajá. Entonces, si vos ves la foto que yo te mandé, viste que toda el agua de la zanja se vino para la calle. Claro. O sea, eso hasta dentro de un mes puede pasar por ahí. Claro. Y del lado derecho tenés una cantidad de pozos impresionantes. Sí, sí. O sea, no sé por dónde podemos pasar. Y todo esto... Y nada, vas a paso de hombre, así, muy tranqui, muy despacito, porque también te podés llegar a ir para el lado que no tiene piedras, o para el otro lado también hay zanja. Claro. Esto llega solamente hasta la calle Ayacucho, que es donde nosotros vivimos. Ajá. Que también nosotros hicimos un montón de reclamos porque esa calle Ayacucho sale al recero. Ajá. ¿Te ubicás más o menos? Sí, sí. Bueno, hicimos muchos reclamos, vino la máquina un día, limpió un poquito, vino la máquina otro día, otro poquito, y después no vinieron más. Se tiran basura, tiran pedazos de auto, de todo, de todo ahí en esta calle. Y una oscuridad terrible. Claro. Y ahí viene también otro reclamo más, porque si miramos la boleta de la luz, ¿qué dice? Iluminación, barrido, o sea, te cobran todo. Pero nosotros acá no tenemos nada. Y del reclamo, ¿ustedes lo hicieron y qué les dijeron? Eh, o la máquina está en otro lado, o no hay gente, o siempre te ponen algo, ¿viste? Pero nunca aparecen. De esta calle Ayacucho, que yo te digo, no, perdón, viejo camino a San Pedro, siguieron limpiando con la máquina, por el tema este de la luz, que había un vientito y se cortaba por los árboles, y es un desastre, para salir a la 41 no podés. Qué barba, ¿no? No podés. O sea, no sabes qué es mejor, ¿viste? Si hubiesen dejado como estaba, o porque lo hicieron, un desastre. Todo a mitad. Todo a mitad de camino. Pero claro, como no viven por acá, entonces, nadie se acerca. Me comprometo, Claudia, con vos y con todos los vecinos de Varadero, por supuesto, a tratar de ubicar para mañana al Secretario de Servicios Públicos. Chicos, por favor, si ya podemos concretar para mañana, para preguntarle. Primero, corresponde ante todos estos reclamos, y segundo, digo, bueno, ¿cuál es el plan que tienen para tratar de darle una solución? No es demasiado lo que les están pidiendo a los vecinos. En cuanto a esto, por ahí digo lo de Antártida Argentina, son obras más grandes y demás, pero digo, cuadrillas que destapen zanjas, que el agua pueda drenar y que la calle pueda de alguna manera rápidamente no secarse, pero sí que no le quede la acumulación de agua y que ustedes puedan salir de las casas, ¿no? Claro, por supuesto. O imagínate si hay una urgencia. ¿Qué ambulancia te va a entrar acá con esos pozos? Nadie. El que tiene un vehículo, bueno. Pero es el que no tiene, ¿me entendés? O sea, y aparte, o sea, nosotros tenemos que entrar todos los días y salir todos los días porque trabajamos. Entonces, todo ese trayecto que vos tenés que hacer, o sea, todos los días y dos veces por día y cada vez que pasás te acuerdas de todo el mundo, te imaginas. O sea, porque si a vos se te rompe el auto o la moto, o sea, lo tenés que arreglar vos. O sea, no, no. Nadie te ayuda. Y, o sea, yo no estoy pidiendo que hagan asfalto, simplemente que cuando hay una oportunidad que tienen piedras o lo que fuera, que por lo menos arreglen las calles, ¿me entendés? Que podamos transitarla. Nada más. Claudia, te dejo un beso. Gracias por haberte puesto en contacto con nosotros, ¿eh? Bueno, chao. Hasta luego. Un día. Allí otra vecina. Bueno, hablando con nosotros y contándonos también su situación.